¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a este su canal, después de una larga ausencia Y pues hoy les traigo algo que quería hacer desde hace mucho Muchos de nosotros tenemos problemas con las articulaciones de nuestras figuras Y... ¿Qué más quisiéramos? Que no estuvieran tan flujas Y bueno, Khan Case de Dark of Dumont es una de las figuras que ya desde hace mucho quería reparar Las piezas que tiene flojas son las que están aquí Principalmente en la pierna izquierda del robot Y también el brazo derecho Nada más que el brazo derecho aquí no hace falta hacer una reparación muy complicada Por lo que vemos aquí, es un tornillo el que tiene para asegurar el brazo Lo único que tendría que hacer es apretar ligeramente Y poco a poco para que no se vaya a barrer el tornillo Bueno, no se barrería el tornillo, se barrería la cuerda del plástico Y pues, obviamente esto perjudicaría enormemente la figura Así que daremos vuelta poco a poco Y vemos que ya el brazo no está tan flojo como lo había mostrado hace un minuto Y creo que una pequeña vuelta más y ya queda Sí, perfecto Bien El brazo de este lado está bastante rígido Todas las demás piezas están bastante bien Excepción de las piernas En esta parte principalmente está demasiado aguado Este también Aquí lo que es el muslo también presenta una ligera Se me hace muy fácil moverlo Bueno Es la primera vez que lo hago Así que me van a Van a ser testigos de esto Por muchos sitios se han visto recomendados el que El que se utilice Barniz de uñas Y pues este Lo tomé prestado No diré de quién Y pues lo que vamos a hacer es Primero vamos a quitar el exceso De la brocha Y lo que voy a hacer aquí es darle una pequeña pasada Al Al ball joint O la unión de bola Esto para qué es Se supone que estas Estas uniones Deben quedar Pues lo más ajustadas A la otra pieza Pero Pues muchas veces no es El molde no está Adecuadamente fabricado O bien hay un cierto desgaste En los plásticos Y provoca que Las piezas Queden flojas Ya me pasó con 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 ¿Cómo se llama este? Hot shot De universe Solo que para este no utilicé No utilicé ¿Cómo se llama? Barniz Para este utilicé Un Tal vez fue drástico El haberlo utilizado Pero Quedó bien Lamentablemente El plástico sufrió desgaste Ya que El tip que vi En el Donde Mencionaban Cómo podía uno reparar las figuras Con articulaciones flojas Decía que usara uno Su Cola loca Hay mucha gente Que utiliza el cola loca A mí no me gusta ¿Por qué? Porque el cola loca Lo que hace es derretir El plástico Y provoca que Si efectivamente Las piezas Se unan Pero Hay un desgaste Demasiado extremo De manera que Cuando Lo utilicé En hot shot Quedó bastante rígida La articulación Pero El plástico Sufrió un desgaste En la superficie Y se volvió Blanquisco Como si tuviera Marcas de estrés Y esto fue Claramente Porque El Pegamento Es muy agresivo Lo que hacemos Con El barniz De uñas Es Hacer más gruesa La ¡Ay! Hacer más gruesa La unión De manera que Cuando unamos Las piezas Haya un espacio Más grande Entre el ball joint Y uno más pequeño En las uniones Y esto provoca Que La unión Quede más rígida Vamos a esperar Unos minutos Hago el corte Y regreso Listo Transfans Pues ya pasaron Algunos minutos De esto Y Pues mientras se secaba E hice esta pausa Le di otra Capa De Esmalte Pues para Ensanchar más Las uniones Ahora lo que voy a hacer Pues será Proceder a Unir las piezas Y de entrada Aquí Ya me está Dando Problemas Para ensamblar Ahí Con esto Puedo decir Que Le den Una sola pasada Voy a hacer Un pequeño zoom Aquí en esta unión Se pueden dar cuenta Que ya le di de vuelta Y se pueden dar cuenta Que El esmalte Ya se está Desquebrajando Pero aún sigue ahí Y la unión Sigue Bastante rígida Vamos a proceder Con La otra pieza Y si cuesta Un poquito de trabajo Meterla Por lo que Le sugeriría Darle una sola capa Esto va a depender Obviamente De la De que tan Flojas Estén las uniones Y ustedes decidirán Si es una capa Aquí le hizo Click En el Ball Joint Y Voila Ahora tenemos Unas uniones Bastante rígidas Que yo creo Que ni de fábrica Hubieran salido Tan Fuertes Vamos a ver La rigidez Y pues parece Que si Tan rígida está Que ahora puedo Tomar a Crank case De la pierna Y no se mueve La unión Para nada Bueno Este tip Para Hacer más Para Corregir Las uniones Que están flojas Queda grabado Para la posteridad Para los viejos Y los nuevos Coleccionistas Gracias Nos vemos en la próxima Espero que les sirva Mucho Nos vemos pronto Cuídense Bye Chau 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 Gracias por ver el video.